Un sello verde que a partir de mayo tendrá mucho menos valor que antes. Los autos catalíticos ya no tendrán inmunidad y dos dígitos por día tendrán restricción vehicular, a menos que el auto ya ha sido comprado después de septiembre de 2011. Eso al menos es lo que dice el plan de descontaminación para la región metropolitana. Sin embargo, a menos de dos meses de su puesta en marcha, la Contraloría General de la República aún no toma razón. No, todavía no estamos trabajando en ese plan. Es un plan muy largo, muy extenso. Estamos analizándolo, estamos dentro de plazo todavía, debo decirlo. Entonces, yo creo que vamos a estar bien dentro de los tiempos. Pero, evidentemente, yo no te puedo decir ni adelantar cuál es el resultado de ese estudio que estamos haciendo. Una situación que complica la puesta en marcha del plan y sobre todo la fiscalización a los catalíticos, ya que sin la aprobación de la Contraloría no se puede crear un nuevo sello para identificar a los autos más nuevos. Va a ser muy poco probable que a una persona que sale a circular teniendo restricción permanente sea fiscalizada. Lo cual eso, evidentemente, es un aliciente a no respetar la norma. Porque cuando yo sé que si no respeto es muy improbable que me pillen, la verdad es que eso es un aliciente para decir igual lo voy a hacer. Es la crítica de este experto en transportes quien además sostiene que un nuevo sello verde tampoco sería la solución. Pero este no es el único cuestionamiento que ha recibido el plan del gobierno. Bueno, el Contralor General de la República apunta que el documento se presentó muy tarde. Mientras el instrumento, es decir, el plan no esté vigente, no se puede fiscalizar. Nosotros vamos a tratar de hacer todo lo posible. Hubiésemos deseado, obvio, que esto estuviera antes en la Contraloría. No va a estar con pegar un adhesivo, ¿no es cierto?, adicional en los parabrisos a los vehículos. La unidad de fiscalización del Ministerio de Transporte necesariamente debe pensar en incorporar tecnología. CNN Chile se contactó con el Ministerio del Medio Ambiente y también con el de Transportes. Sin embargo, el gobierno declinó realizar declaraciones. Rolf Pascholt, CNN Chile.